Tú no me llamarás tu vida toda la semana, te voy a empezar con el día derecho porque es la única vida que tenemos, tenemos que vivirla al máximo, y una de las formas en que te puedes vivir tu vida al máximo es evaluando si donde tú estás hoy es realmente donde tú quieres estar, cuándo fue la última vez que tú tomaste el tiempo para evaluar las áreas de tu vida que es realmente, cuándo fue la última vez que te evaluaste tu salud, cuándo fue la última vez que evaluaste si lo que estás haciendo todos los días para ganarte la vida es lo que realmente quieres hacer, así que como todas las semanas te exhorto a que hagas algo diferente y esta semana es que evalúes tu vida, tómate el tiempo y determina en alguna escala del 1 o del 5, esta área de mi vida realmente está en un 3 o está en un 5, entonces si no estás en un punto donde quieres estar, pues bien simple, ¿qué vas a comenzar a hacer para acercarte a llevar a tu vida un 5? Esta es la única vida que tenemos, hay que aprovecharla al máximo y yo soy fiel creyente que lo que no se mide no se mejora, así que comienza sabiendo dónde estás hoy para que puedas llegar a ese sitio donde tú te mereces estar y recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque tú eres tu hábito, diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que todas las noches cuando vayas a la cama puedas decir hoy yo gané mi día, un abrazo y que pase una semana espectacular.